Una limosnita Pidiendo caridad Me quedé observando Su voz me somaltea Me dejé acercando Queriendo ver su cara Una limosnita Por el amor de Dios Le dije, oiga señora Perdón de la expresión Que no hay un cariño Que la ayude a vivir Porque ya sus años Jesús no vio así Me contestó señor Yo solo tuve un hijo Se fue mi abarro Por él vivo operando Me como vio su voz Después de lo que dijo Y al ver que era mi madre Me arrodillé Llorando Solo nada Antes de dejar Una limosnita Una limosnita Por el amor de Dios Decía una viejecita Pidiendo caridad Me quedé observando Me quedé observando Su voz me somaltea Me dejé acercando Queriendo ver su cara Una limosnita Por el amor de Dios Le dije, oiga señora Perdón de la expresión Que no hay un cariño Que la ayude a vivir Porque ya sus años No hay un cariño No hay un cariño No hay un cariño Después de lo que dijo Y al ver que era mi madre Me arrodillé llorando Llorando No hay un cariño Solo nada Me arrodillé llorando